Y hola que tal amigos y títulos, aquí su amigo Nektose, continuando con el gameplay de Jackie Chan Stone Master, bueno ya estamos creo en la parte final si no me equivoco que este es el último nivel que estamos aquí, que era después de los techos, y aparte se abrió este lugar de aquí que se llama el Templo Shaolin, que no me acuerdo sinceramente esta parte del juego, pero ya lo veremos después. Otra cosa que quiero comentar es que repetí el último nivel de las cloacas, sí sí sí, repetí el último nivel, porque me quedé sin vidas, estuve intentando el nivel este de acá, o sea yo ya estuve grabando una parte de esto que era el Factory, ¿no? que es, ¿cómo se dice en español? la fábrica, ¿no? la fábrica, eso es, y pues, ok, estuve probando este nivel y me moría cada rato, o sea, no sé, tal, bien difícil, así que lo que hice fue sacar vidas, como les acabo de mencionar, y ahora sí guardé mi partida porque me había olvidado de guardar mi partida, entonces, bueno, vamos a, vamos a ver cómo nos va, si es que ahora sí la puedo hacer, eh, ya me sé un poco el recorrido, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, de paso que, oye, uuuh, uuuh, de paso que no pierdo tanto tiempo, eh, y nada, así que vamos a ver cómo nos va, típico nivel de, de fábrica, ¿no? como en Crash Bandicoot, que los, como los de End Cortex, que los niveles de fábrica son jodidos, pero bueno, vamos a ver si lo, si lo hago bien, al menos en la primera parte, porque siempre me moría ve, ya me pegó el desgraciado oye, ca... no puta me sacó la mía, rocoles, con eso que golpeó el barril y sí, dije una mala palabra, mi modo ya fue, ya, ya, ya no me monetizo el video, pichichito así que pues ya, mi modo a ver este, esta parte, sinceramente, es bien tramposa del juego, y tengo muy poca vida así que tengo miedo de morirme porque me pueden quitar, y me pueden quitar muy rápido la vida, sí eso es no, no, no espera, espera, espera eso es váyase eso vamos a mandarlo a volar, este chistoso bien no, quedó otro no que mentira, eso me pasa por hacerme quitar vida desde el principio bueno, sí, ya me imaginaba que iba a fallar no tan rápido menos muriendo por alguien, por un enemigo pero ya ni modo sigamos otra vez sí, este nivel es un poco más complicado porque quitan los enemigos más vida y los escenarios son más difíciles de avanzar y pues bueno ve, ve, mira al desgraciado, ya me quito vida tenía que ser que suerte que me caí ahí pero ya me quitó un montón de vida el fuego y eso me pasa por apresurado no me caí no saltó típico 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 que me pasa este tipo de cosas pero bueno va de nuevo por tercera vez a ver si a la tercera la vencida ya pues no te mueres apendectos mira, ya van cuatro minutos del video ya te estás muriendo por favor por favor apendectos aprieta bien el botón no 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 ufff qué suerte que se agarró ahí hello 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 piche animal piche animal espacio despacio eso es vamos 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 huah ya está chotiras ahí ok va primero la primera máscara otra vez esperemos a que se caiga eso porque por apurado a veces uno se muere hay que tener mucho cuidado al menos ya tengo más vida esperemos a que se pare eso es ven acá ven acá ven acá maldín bueno yo voy entonces yo voy ahora vinieron de otro lado no chistoso lo bueno es que ya sé hacer parry jajaja como ahorita no te vas a caer no te vas a caer jajaja el botón de defensa el botón de defensa el botón de defensa el botón de defensa y pues esperas a que a que surge efecto a veces no sale ah y eso que le aprieto y que nos matemos a este que nos matemos a este nomás porque ya está fregando eso es hay vino su marido tengo que botarlo tengo que botarlo ya ok viene esta parte que es fregada no tan fregada pero molesta no me quiero morir ya perdí dos vidas o tres vidas todavía no tres vidas acá está la siguiente máscara acá vamos a agarrar vida mira lo mero au carácter este chistoso con palo viene a jorobar la vida dos por uno como la negra au no se murieron me voy a morir yo me voy a morir tengo miedo tengo miedo uff que suerte ok esta parte es jodida uuuu que bien que se puso el número ese o bueno el piso oye espacio espacio porque se cae el piso pues a otra vez a pasar esta parte y eso es lo que no quiero uff ya ok acá sale el piso eso es uuuu que cerca mi leche pura vida nutrimax uff 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 ay no 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 que si salto al vacio y me iba a la shi a la shi a la shi maniguuu la shi no no yuki ay no 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 yuki por suerte no me morí porque tuve una suerte maldita ahí uff uff no a pe yaki chan yaki chun yaki chun como en el dragon bullus como en el dragon bullus ahí esta ahora si salte bien no no te vas a morir animal jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Yo llegué hasta la tercera planta, que se podría decir eso, de esa parte. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Otra vez. ¡Uy, qué suerte! ¡Pero pégale, buen mierda! ¡Adiós! Ya se murieron, por favor. ¡Uy, qué suerte ahí! Ok. Acá no me debo caer, porque si me caigo ya me muero. Así que, con mucho cuidado. ¡No! ¿Para qué salte? Eso me pasa por apresurado. ¡Ah! ¿Qué cara? No sé qué moví ahí. Se movió algo detrás mío. ¡Qué miedo! Un fantasma. No, mentira. A ver, ya. Bueno, por suerte es de aquí. Ok, no me mandaron tan lejos. Pero no quiero perder más vidas. Es más lo que he perdido, vidas de aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte que tengo! ¡No, otra vez! ¡Qué idiota que soy cuatro vidas! ¡Ay! ¡Tres ahora voy a tener tres! ¿Por qué salté? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Mi niña, ¿qué te... ¿Qué te dicen de la escuela? ¿Qué te dicen? ¡Eres un pedo! ¡Se mami! Bueno, ¡eh! ¡Aguanta que te quede más el alto atrás! A ver. Ok. Muy bien, muy bien. Eso es. Ahora, espera. No. Ya, ya se pasó la plataforma. Ya, ya se pasó. Ok. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. ¡Ay, qué! ¿Por qué? Soy talabra. No puede ser. No puede ser. Soy talabra. Estoy perdiendo todas mis vidas. Todas mis vidas que me han costado. Típico que las cago, ¿no? 10 minutos ya y me paro muriendo 20,000 veces. Y aparece la parte 4. Está dividida en dos partes. No, no. Sí, no. Tal vez. No sé. ¡Uy! ¡Ugh! Ok, ok, ok. Ya llegué. ¡Por fin! ¡Ugh! ¡Ay! Y este, ¿y este qué quiere? ¡Adiós! Aquí es hueco. Tengo que tener mucho cuidado porque estos chistosos... Y me caí. Digo, tengo que tener cuidado y a poco me lanzo al hueco. ¿Qué me pasa? ¡Dios! A ver, pensé que me voy a acomodar. Voy a mover mi mesa un poco. A ver. ¡Au! 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 Sí, mi pie. Mi pie que está... Está con su... Con su fierrazo ahí. A ver. Ya pedí a Kichan. ¡Ya Kichun! ¡Ugh! ¡No, no, 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 no! ¡No te vas! ¡Putama! Ya, no. Esto sí es error total mío, ¿eh? Y ya perdí todas mis vidas. Ya, ya. ¿Para qué juego? Ya, no. Mejor. ¿Hay qué? Mejor. Me retiro. ¡Chao! No. Allá vamos una vez más, ¿ya? A ver. Pero no sé cuántas vidas me quedan. ¡Cero! No, pues, ¿pa' qué ya? A ver. Ya, es mi última vida. Si me muero aquí... Pues voy a... Agarrar mi partida guardada. Los gallos, los gallos. Voy a agarrar mi partida guardada. Y voy a regresar... Hasta... Bueno, hasta este punto. Un poquito más. O sea, justo aquí. Pasando esa puerta. Para que no estén viendo todo ese recorrido que me acabo de mandar de nuevo. Veinte mil veces. ¿Ok? Y nada más. Nada más y nada menos. Ahí está. Bajó. Yo pensé que no podía bajar. Ven aquí. Ven, animal. Ven. Acá. Jota. No saben qué fregados son estos, ¿eh? Me quedó un golpe. Eso es. Vienen más, como siempre. Como siempre van a venir veinte mil enemigos. Eso es. ¿Quién más quiere? Por suerte hay un pedazo de vida ahí. Voy a agarrarla. Esta vida de acá. Ahora sí no me caigo porque... Ok. Ahora sí no me caigo, dije. Ay, no puede ser. Bueno. Ya que me morí. Por estúpido. Aparte que se abrió la puerta. Quería solo agarrar la vida. Pues... Ya... Voy a repetir. Esto voy a... Voy a darle load. Load game. ¿No? Para cargar mi partida. Y voy a hacer un corte. Un corte total. Así que... Ya cuando regrese a la parte donde me quede. Pues ya la ponemos. ¿Ok? Así que... Nada. Ya nos vemos cuando llegue otra vez. Justo cuando ya vimos la última parte de la puerta. ¿Ok? Nos vemos. Chao. Muy bien. Después de haberme hecho un recorrido no tan largo. Pues miren. No perdí vidas. Bueno. Perdí una. Porque recuerda que hay una parte donde se agarra un crédito. ¿No? Una vida. Así que... Pues me morí por estúpido. Pero pues ya lo pasé. Tengo siete créditos. Desde aquí. ¿Eh? Y pues llegamos. Llegamos bien. Toma. Toma. Chao. Ja, ja, ja. Buen estilo con la cubeta como siempre de mi querido Jackie Chung. Mucho poder. Me están esperando. ¿Este chistoso? Ven aquí. Ven acá. Quita ese animal ya. Ok. Acá las clásicas trampas. Au. Terror. Au. Terror. Au. Por suerte no me he muerto. Vida. Ok. Muy bien. Y hasta aquí es donde yo llegué. Hasta aquí justamente es donde yo llegué. Eh. Como les comentaba. Así que. Eh. 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 No sé que hay más adelante. Eso es lo último que llegué. Así que vamos a ver cómo me sale esta cosa. Ok. Voy cuatro de estas mascaritas del. Del. Bueno. De Leon iba a decir. Del dragón. Ahí. Mira. Ya está agarrando el palo. ¿Qué agarras palo? ¿Qué agarras? Au. No. ¿Qué agarras palo? ¿Qué cara? Dice por qué. Qué duro este tipo. Le estoy. Le estoy pegando. Pero bien. ¿Ah? Y no le quito casi nada. No. 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 Ya me imaginaba. Caramba. No sé cómo es que aguantan tanto. ¿Eh? Aunque claro. Estos ya no aguantan mucho. Pero ese anterior que me tocó. Me aguantó un montón. Tranquilo. Tranquilo Eso es, en el aire, en el aire ¿Has visto? Mismo combo de Tekken Bueno, a ver, ok Este es nuevo Esto no sé cómo es Ni sé si es que es Cuidado que te empuja Uy, ok Ok Uy, ok Estas plataformas Bien locoxonas Acá hay una mascarita, mira acá a la derecha Vamos a esperar que dé la vuelta Ya tengo 6 de 10 Aunque parece que me he pasado Yo creo una o dos No sé dónde estará, pero me parece Es lo más posible Ven acá ¿A dónde huyes? ¿A dónde huyes? Ok Me da miedo Tengo miedo Ay no, no Acabo de darme cuenta que esto es muy parecido A lo que ya hemos pasado Solo que no sé cuál es el timing total de los pisos Si se va a abrir rápido ¿No? Mira dónde me caigo No puede ser ¿Por qué no saltó bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no saltó bien? No entiendo Bueno No importa Espero que no me ponga Tan lejos ¿No? A ver Ah, me puso desde aquí Ok Yo pensé que iba a regresar más atrás todavía Qué bien No me puso tan lejos Tuve suerte Ok Tuve suerte Ok Listo Y eso era vida Y la desperdicie Como siempre Ok Esta es parte final Ah, ya me quitaron el arma Ahí tenía arma Bien ahí Bien ahí Toma ahí Se mamó No sé cómo No sé cómo lo mandé hasta ahí Eso es, eso es No sé cómo es que los mando hasta ahí ¿Viene más? Oh, oh Estos son los que Justo les quito poquito, eh Ni con arma Ni con arma Ven, ven acá Ven acá, chistoso Ven, 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 ven Allá lo voy a mandar Allá ¿Listo? ¿Ya? ¿Otro más? Con eso le quito más, eh Bien Le quito un montón con eso Bien Listo Uff Seis continuos C O sea que una C Y los seis Seis Mascaritas Igual Bueno Está algo bueno Está algo bueno Ok Ok, para no repetir ¿No? Esta parte Voy a guardar mi partida Desde ya No vaya a ser que Que me equivoque Y no sé qué Y pues Pues las frego peor ¿No? Entonces vamos a guardar la partida De una vez Por si acaso No he hecho eso en los anteriores Debería haber hecho eso ¿No? Pero bueno Lo hacía bien a la primera Ok Vamos por la puntita Segundo nivel A ver Vamos a ver Cómo nos ven este Espero que Lo haga Más rápido De como lo he hecho ahora Bueno Me he demorado Diez minutos Al principio Pura pérdida Y con repetición Y después Cinco minutos más Para terminar todo Espero que esto sea Un poco más rápido A ver Míralo Míralo Cómo me llama ¿Qué me llamas? ¿Qué me llamas? ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Oh, no! ¡For your own good! ¡Go home now! ¡This isn't clear! ¿Listo? Muy bien ¡Oh! ¡My bruises got bruises! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Cómo no le quitó De vida a eso? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vengan acá ¡Ay! ¿Cómo se hace esto? ¡Bien! Ok Los pude pasar así ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uf! Ok Solo me hizo daño Uno Y hay dos caminos Vamos por acá ¡Ay, Dios! Tranquilo, tranquilo Por abajo Cuidado la mal hueco ¡Ay! ¡Qué suerte Que no me morí! Eso es Eso Estamos bien Estamos bien ¡Estamos bien, eh! ¡Ay! ¡Uy! Cuidado con eso Que me aplasta ¡Uy! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tuve, ah! Bien, 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 bien No sé cómo la hice Esa cosa Pero ¡Ah! Y A eso Ese piso se sale ¿Qué pasó? ¡Eso era hueco! Oye, pero la cámara No te deja ver Yo pensé que era piso Por eso me fui corriendo Que mentira De esa parte Sinceramente No me digas Que me va a mandar abajo O sea Pasar toda esa cosa Al hecho de suerte Pero ¡Ay, no! Todo desde aquí ¡Uy! Por suerte Otra vez me agarré Espera Ok ¿Pero qué? ¿Ese piso que no se cae? ¿O qué? Me da mal spin Ese piso ¡No! De demonios Seguro que eso Si me agarra Me aplasta Y me mata la primera ¡Uf! Ok Ya, a ver Esta es la parte Mentirosa total Del juego Que te dice Hay hueco Pero Para que no ves nada O sea Chistoso Es que Chao, ya ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no! Y no había vida ahí Pero bueno Tengo vida Así que Ya sabes qué Chao Ok, ok Tranquilo Estamos en zona segura por el momento Uy, no saben cómo estoy Que me suenan las manos acá Dios Este es Ah, y ahí no se pueden caer Agarra la banca, agarra la banca Eso es Seguro vienen más Era obvio Y lo raro esto es que están Con interno, ¿no? Así como si fueran Los esbirros de alguien millonario Obviamente Caramba, déjate querer Causa, ya está Ok, ok Fuego con plataforma esta, ¿esprende se puede romper esto de acá? ¡No, no, no, no! Yo quería patear y este pelotudo le mete a World Run Ninja World Run todavía le mete así de tres pasos Ay, ay Un pinche Jackie Chan se mamó Se mamó Espero que me metan desde ahí, ¿ah? Porque ya muy atrás sería el otro No, ojo Puta Se mamar Se mamar Se mamar No puede ser No puede ser ¿Qué está pasando, doctor García? No es posible Que me haya mandado desde aquí ¿Qué? Otra vez hacer todo Dios O sea, bueno, claro No me quejo Los juegos antiguos eran así, ¿no? Pero Hace un momento me estaban mandando en mejor situación y ahora ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Chao, ya Chao No, no No, no Puta ¿Para qué me metí ahí? Ay, debía haber hecho eso de que me fui para la derecha, ¿no? Error mío Error mío Esta parte está un poco complicada Sobre todo porque me retrocedí un montón Bueno, a ver Si no lo pasan esta Ya lo siguiente Le pongo cámara rápida ¿Ya? Para que no estén Comiéndose todas las partes de los errores Ay, Dios Uy Qué suerte que salte ahí Y apareció la plataforma Eso es, eso es Vamos Concéntrate 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 Y para cuelmo Este está medio verde, ¿no? Uy Ay, cabrón Ay, cabrón Mi cover es cron Ah Como siempre golpeando al aire Ya, chao, 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 chao Ok Para cuelmo Me dan un poquitito de vida en esa parte Como si dicen Ah, te es un chucha No le quitan vida Pero es una mentira total Me quitan vida Y con ganas Todavía se agacha el desgraciado No Me los ponen cerquita, ¿no? A poco me lo hacen Toma ahí Queda uno, queda uno Caramba No Ah Pero pégale ¿Por qué pegas al aire? Joder, si estoy apuntándole Ah Ya Pero ya no te mueras, por favor A ver Ya, no se puede romper Ya Le eché pura vida Desgraciado No se puede romper eso No se para que está Hasta de adorno Nomás Para interrumpir el camino Eso es Con eso al menos le quito bien Ok Ay cabrón ¿Y ahora cómo es esto? No Yo pensando De que iba a demorar La misma cantidad De un lado Como del otro Pero no Se abrió uno más rápido Que el otro Ok Ay dios Dime que por favor Desde ahí Al menos desde ahí Ya Gracias ¿What? ¿Y por qué se abrieron los dos ahí ahora? ¿Qué hará eso? Ok, un crédito Eso me está diciendo De que Se va a poner más difícil Y había un dragón De este lado Del lado derecho Ahí ya fue Ya lo quiero Ya más dragones Chao, 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 chao Ay cabrón Espérate, espérate No me empujes No me empujes Eres un marica Ok Emp causa Emp causa Emp causa Ah, jaja Se mató Se suicidó Ok Esto me empuja Con fuego Con empuje Eso no me aplaza Por suerte Yo pensé que me aplazaba Pero Espérate Hay un dragón Oh, qué suerte Quiero agarrar ese al menos Eso es Hay un dragón abajo, ¿no? Hay una plataforma ahí Pero, ¿y esto tiene que subir? O baja A ver Ah, baja, ok, ok Tengo que ir puso por ahí Ah, no, eso me regresa Oh, ok Ah, fue, 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 fue Me da miedo hasta que avanzo despacito, güey A ver, otro ascensor Ah, no, no Hola Adiós No, súbeme de nuevo Ok Au Me cayó igual la explosión Por gusto hice eso Pensando que le iba a caer Pero igual se escapó No, no, ese es hijo de puta No, me vas a... Matarme, macota Ok, bueno Es la última parte Creo que se lo vamos a dividir En dos partes también Me imagino que La parte final, final O sea, donde va a estar el jefe Lo voy a hacer Como parte final A ver, desde aquí todavía Qué desgracia Bueno, así que Ya saben Lo voy a traer así ¿Cómo agarró ese dragón que está ahí? Bueno, tenía que intentar de alguna manera, ¿no? Ya quería probar, quería probar Quería saber cómo se agarraba eso No, no tengo idea Y no se me ocurre tampoco cómo Me imagino que es saltando de ahí Y él se agarra de la plataforma Y... Y ya A ver Vamos a probar una vez más ¿Estás seguro? No, no estoy seguro No, no estoy seguro Ahora, si puede estar aquí Hubiera agarrado eso Antes de morirme, ¿no? Qué idiota Eso es No me molesten No me molesten No, no causa Ahí nomás Adiós La MP causa Sí, MP Jimmy Jimmy Mi ritmo Ritmo, color y sabor, me quemo Ok, podía subir eso, no sabía Voy a intentar agarrar también de abajo Eso es Como ya sabemos que teníamos que ir por aquí El problema Y tampoco tengo la necesidad de reventar estos barriles ¿Por qué salte así? Como un imbécil ¿Por qué salte ahí? No sé si me acerqué demasiado al micro, perdón ¿Por qué salte para el barranco? ¿Qué me pasa? Colecciona los dragones de oro y desbloquea secretos místicos No mames Regín, acabo de leer eso Bueno, antes no sabía inglés, ahora sí ya sé Ahora ya entiendo, ¿no? Recuperé mi vida Ay no, esperate un momento más Eso es Me parece que hay un pitido que suena ¿Escuchan ustedes? Espero que no Porque yo te escucho Mira, míralo, me quería pegar Me quería pegar ese abusivo Se cayeron los dos idiotas Me quemo Me quemo, pero me vale verga el fuego Yo soy de acero Eso Me hago gurr, gurr Como mi estómago cuando tengo hombro Exactamente igual A ver Siguiente La ven acá, desgraciado Carácter, ¿por qué me pega? ¿Cómo joroba este? Uy, ¿serio? Vengan, vengan, vengan acá ¿What? ¿Me podía asaltar esa escena? Sí, me podía asaltar eso yo Con mi idiota Y bueno, aquí mejor que me lo salte No sé cómo la hice No sé en qué momento pasé O O sea, lanzarlos ahí Adiós Creo que esa es la parte final también ya Ven acá, ven acá Eso es Que se quemen ahí Incinerados No, 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 no No, no, no Porque yo me fui Me fui al incinerador y me quemé Y los otros dos idiotas me siguieron ahí a la muerte ¿Qué fue? Qué mentira Ay, no, ok No, no estoy tan lejos Me quemé un poquito Pero cargo, pero vida Esos son mis dos últimos créditos Contando el cero Ven, 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 chistoso, ven Ok, muerto uno Ven acá, ven acá Falta un poquito más allá ¿Qué carácter? ¿Cómo? ¿Cómo es que aguante este chistoso? Ok Viene su marido El marido Eso es Caramba ¿Quieres golpe, no? ¿Qué quieres show? ¿Qué quieres show, cabrón? ¿Qué quieres? Es como ese chiquibuelo Hace tiempo que no lo veo Chiquibuelo A Chacabuelo Voy a agarrar esta vidita Eso es, eso es Suban, suban Para que les pegue Uy, salí, salí ¿Ya? ¿Son todos? ¿Son todos? Ok Hay una puerta Yo pensé que era el final El maestro borracho Mira Toma Adiós Ok Espérate que hay esa cosa que me aplasta Uy, crédito Qué suerte que tengo Uy, esto está rápido Bueno, no tan rápido Para mí, reflejos Detrasante Sigamos Ay, ay, cabrón Ya, ala, al cuerpo Ahí vamos otra vez Au 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 ¿Estás loco? Sí Estoy loco Palito, palito Toma Ok, y esto ¿Esa caja para qué sirve? ¿La puedo empujar para allá? Para algo Debe servir Creo que es para ahí, ¿no? Sí, sí Hay como una entrada secreta Acá Uy, uy, uy Uy, qué suerte que tuve Uy, ok No sé qué hice ahí No sé cómo me salvé Pero lo logré Ok, espérate Esto no resbala por suerte Así que esperemos a que venga la plataforma Eso es Eso es La primera pregunta que tengo en esto es ¿Por qué en una fábrica Tienen plataformas de este tipo? O sea ¿Qué pedo con el que diseño? ¡Epe chistoso! ¡Epe! ¡Epe casa ahí! ¡Epe casita! ¡Epe casita! Ah, se murió ¡Jejeje! Ya sabía Sabía que estos son Medio suicidas Eso es Hay una plataforma, ¿no? ¿Tengo que subir? Sí, sí, sí Está mal puesta la cámara ahí Se me cayó Espero llegar Eso es Uy, había algo ahí No Uy, qué suerte Ay, Dios Uy, vida Dos por uno Espera, 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 tranquilo No te van a votar también a ti Uy, vaya Había una vida escondida Uy, Dios Una C, como siempre Saqué 8 de 10 Y 7 dorados Que nos seguimos teniendo Ok Y me quedan dos continuos No puedo creerlo Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Esta parte va a ser el Justo La antesal a la parte final Y también vamos a hacer Yo creo el templo Shaolin Nunca lo he hecho O al menos no me acuerdo yo Que lo haya hecho Así que, nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Jackie Chan Stone Master Recuerden, si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao 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 Gracias.